¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a ir rápido y suculento con esta mera que va llegando, esta Frontier modelo 2007 estándar, 4x4, 6 cilindritos, cabina y media, llantas nuevas, estribos y ya saben, burrera, aire acondicionado y vidrios y seguros eléctricos. Checa las llantas ahí, llantas nuevecitas de paquete, pantallita, pantallita, ahí le he acondicionado, bien elástico como, mira este es el 4x4 así como se ve, y la palanquita que es estándar, ve que preciosa, interior tiene, ve el color, como le gustó a un compa mío, chula y elegante y espampanante. Esta está lista para cualquier mandado, llámese lo que se llame. 4x4, déjame ver si está abierta esta, trae su campercito y si está abierto, mira. Impecable, una colchonetita y vámonos, vámonos al mar María que ya te vi, aquí está esta y acá tengo una, aquí a un ladito, aquí levemente, aquí levemente, es la mamá de esta, es una tundra, esta es para el trabajo, ah, no dije el precio de esta, el precio de esta es $2.49, ya saben que va emplacadita y les mejoro el precio. Tengo esta, 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 esta tundra que es 2016, el motor 4.6, es 8 cilindritos, esta está en $3.95 y esta está lista también, llantas nuevecitas, llantas, estribos y todas las de ganar. Ahí acondicionado, esta como es para el trabajo, no salió en la alfombra, viene en plástico y con su piel de pelota, como dice un amigo, pero está muy buena, esta está buenísima para el trabajo y además es para la familia, porque es cabinita inmediata, háblenme al teléfono 33 20 18 04 79, aquí con el amigo Pilo, ya saben que aquí los atiendo, vénganse, ah, vénganse, vénganse. Ve, 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 ve esa town country 2016 6 cilindros el motor 3.6 puertas y seguros eléctricos en tres filitas en piel y antes nueve citas de paquete con garantía ya vieron el precio el precio yo entré con placada y ve nomás esto ve nomás esto está preciosa y trae su pantallita totalmente eléctrica a ésta le dice la impecable está sinceramente está lista para salir de vacaciones está pero deluxe esto es una buena opción para todos los que quieren ir ahí a vallarta mazamitla para aquellos lados está ideal 33 20 18 04 7 9 no dejen de alarme yo sé lo que les digo les mejoró el precio así nomás acá tengo otras vente para acá mi camarógrafo especial mira lo que me va llegando aquella rojita aquí tengo esta también todavía la tengo para los que andan buscando una gran cheroqui 2015 la límite automática seis cilindritos rines de aluminio ya la habíamos puesto esta pero aquí la tengo todavía y les voy a mejorar el precio en esta pone están están 329 pero les mejoró el precio que a quien le interese háganme una buena propuesta por éste se la llevan este está impecable no sé qué más quiera la gente la verdad está impresionante de lujo esta es de lujo está impecable y les mejoró el precio que lleguen me hagan una propuesta y se la lleva está en 329 emplacada llantas nuevas pero venga lidiando piro te doy tanto hacemos un negocio follow me está ahorita no va a dar el precio pero se las voy a enseñar esta está esto es una compas 2018 automática 4 cilindros 2.4 litros también entrego en placada y está de lujuria de lujuria 2018 compas en telita asiento como de tipo piel pantallita con la reversa auxiliar todos los controles al volante 33 20 18 0 4 7 9 el precio el precio el precio de lo importante es que la entrega en 250 pero ya en placada y que acá chécala de ser rojo chillante esto no van a ir porque pero está impecable vela impecable impecable a cualquier prueba aquí la tenemos ya se la zapa que ya que tengo otro carro un vehículo machi campeán machi campeán esta esta la tengo esta la tengo en especial el que llegue primero se la lleva esta está en 165 mil varos es 2014 pero también es totalmente eléctrica por si alguien le interesa déjese venir y se las pongo a su nombre así no tengo un carrito chico no lo quieren ver follow me de esto estamos hablando 2020 cuatro cilindros estándar aire acondicionado alarma eléctrico bolsa de aire pero no sabe ese un solo dueño este está en 153 pero lleguen y ofrezcan por favor lleguen y ofrezcan me dirán me te doy tanto ni y pino y andamos haciendo negocio esto es que está especial para el morro es 2020 en perfectas condiciones no sé que no es que el aire acondicionado eléctrico cualquier prueba tráiganse su mecánico porque yo sé lo que les digo es que está impecable 33 20 18 0 4 7 9 están como para el estudiante no para el estudiante para los repartidores de tortillitas y tostadas y ya se la saben pero espérame les voy a enseñar una última que todavía me queda ven donde para cada camarógrafo es esta es esta azulita este modelo 17 está en 600 barros por aquí lleguen y ofrezcan me y se las entrego en placadita a su nombre y está impecable es una seta 71 4 por 4 papá de no más está aquí está el activo toda la semana va a estar aquí la voy a poner en promoción es una fregonería y sinceramente está muy bien tratadas déjense venir esos que quieren estas camionetas porque porque está impecable ya saben que las entrego placaditas y muchas gracias y un saludo a mis autos de méxico me llega las llantas nueve citas de paquete todavía traen garantía y es una sierra gmc vete para cada camarógrafo porque ya me quiero despedir de ustedes acuérdense que aquí estoy de 10 de la mañana a 3 de la tarde todos los días entre la calle e y la f y tengo este jeep que te parece aquí aquí lo tengo este lo puedo se los puedo enseñar entre semanita y está impecable es un sahara 2013 están 4 15 pero el precio lo podemos negociar poquito en este pero aquí estoy sabes que se acabó no me deja de darle like o de like ya saben que sus comentarios son bienvenidos gracias sí sí